¡Lástima, Bandoñón! Mi corazón, tu ronca malición me aleva Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño, yo sé que me lastimo llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla, Bandoñón y busca en un licor que aturda La curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor, gotea tu razón, golerdo Marea tu licor y arrea en la tropilla de las hordas Al poncar la última curda Cérrame el ventanal que arrastra el sol su lento coracol de sueños No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño, yo sé que me lastimo llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla, Bandoñón y busca en un licor que aturda Es la curda que al final termina la función y corriéndole un telón al corazón